Las divisiones del PLD lo conducen a perder la influencia política en la sociedad, como le sucedió al Partido Reformista Social Cristiano, un partido que gobernó en la República Dominicana durante 20 años. El día 6 de octubre del año 2019 se celebra una primaria para elegir su candidato presidencial para el cuatrenio 2020-2024. Los precandidatos más relevantes en ese entonces eran Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Leonel Fernández resultó perdedor y alegó un fraude mediante la implementación de un algoritmo que nunca se demostró. Ante esta derrota electoral, Leonel Fernández, un político autosobredimensionado y bajo la narrativa de que está por encima del bien y del mal, el 19 de octubre del 2019 anunció la salida del PLD, llevándose consigo un puñado de dirigentes, dividiendo así su partido y provocando la derrota en las elecciones de 2020 del PLD. Luego de la salida de Leonel Fernández del PLD, otros dirigentes y militantes han abandonado la fila del partido. Se han ido a la trinchera de la fuerza del pueblo, algunos buscando protección ante el fantasma de la persecución contra la corrupción que dice llevar a cabo el PRM, discurso este que se ha ido diluyendo con el tiempo. El PLD celebró su última primaria el día 16 de octubre del 2022 para elegir su candidato para las elecciones 2024 para elegir su candidato para las elecciones 2024-RD. En esta primaria resultó electo como candidato el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán. Pasada la primaria del 16 de octubre de 2022, Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito, uno de los precandidatos en la primaria, dirigió el 24 de octubre de 2022 una carta al presidente Danilo Medina anunciándole su renuncia. El día 10 de noviembre de 2022 el ex senador, ex presidente de la Cámara de Diputados Julio César Valentín anunció su salida del PLD junto a tres alcaldes, varios regidores, algunos miembros del Comité Central del PLD y presidente de algunos intermedios y de la base al considerar que sus convicciones son contrarias a los lineamientos actuales de la entidad política. Dice Julio César Valentín que tiene la intención de crear una nueva agrupación política. Se especula que otros dirigentes del PLD están analizando sus salidas del partido. Si este partido sigue debilitándose correrá la misma suerte del Partido Reformista Social Cristiano que luego de haber perdido las elecciones en el año 1996 sus dirigentes más importantes abandonaron al partido ingresando a otras parcelas políticas. Hay que recordar que del Partido Reformista se fueron dirigentes como Osvaldo Lejer quien fue senador por la provincia de San Cristóbal Adriano Roa quien fue senador por Elías Piña Prín Pujals que fue senador por Samaná Eduardo Estrella actual presidente del Senado quien tiene el partido Dominicano por el cambio Amable Aristi Castro quien tiene el partido Liberal la Estructura y el último en salir del partido de los dirigentes más importante fue Ito Luis Ono quien ocupa un cargo importante en el actual gobierno del PRM Estos desprendimientos del Partido Reformista Social Cristiano le han impedido regresar al poder ejecutivo del país han pasado 26 años que salieron o lo sacaron de la presidencia y hoy solo queda el nombre en las manos de Quique Antún de un partido que gobernó el país durante 20 años del Partido Reformista solo quedan las cuatro letras PRSC si continúa el desprendimiento de los dirigentes y militantes del PLD que por cierto gobernó también 20 años el país Danilo Medina se quedará con el nombre del PLD se quedará con las tres letras PLD y la sociedad dominicana lo verá disminuido sin posibilidad de regresar al poder si viste el video hasta el final y te gustó el contenido puedes suscribirte a mi canal de YouTube me encuentras como puntualizaciones política económica así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube